La vida en una fiesta hasta llegar a los 30 Ahora te paso la cuenta Yo he estado en inconsciencia permanente Buscando una vocación para ir al frente Si nada entiende detenga Te tiraste de cabeza al agujero sin pensarte lo primero De cama en cama, de boca en boca Ahora no puedo ocultarte mi dolor al verte así tan frágil Como una muñeca rota La noche en el papel donde escribías tus mejores fantasías Las horas se alargaban y los días, los días no existían Te encontré una madrugada con el corazón en llamas desafiando al mundo Con el fino de una copa Y justo en ese momento presentí que ibas a probar así Como una muñeca rota Manejabas a la perfección el arte De la huida hacia adelante Más de uno se dejó los huesos En el intento de seguir el rastro De tu rumbo itinerante Más de uno se dejó los huesos La vida gira igual que una ruleta Parece que habrá de tocar Esperar en un rincón que alguien quiera jugar contigo El tiempo fue muy poco, caballero Ni bellezo ni lidero Con la luz del mediodía Se fue apagando poco a poco esa alegría Maldito sol traicionero Cada vez que suena tu canción yo recuerdo aquel sabor amargo de la derrota Es que siempre hay una historia de un hombre vencido detrás De cada muñeca rota De cada muñeca rota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!